Hola chicos, aquí como estamos, estamos con Impultions y pues comentando su nuevo tutorial es de letras fragmentadas y pues aquí tengo, como ustedes pudieron ver, creo un objeto de texto se crea así, en modgraph y objeto de texto, como le, bueno pues pasamos a lo que venimos, venimos a Xbreaker, que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, aquí es R12, pero igual se instala igual, pero sirve con todos menos, abajo de R11 no se, no, creo que no sirve, pero arriba de R12 si sirve y es seguro vamos al, aquí y vamos en, voy a poner 200 piezas, se me va a andar haciendo las piezas cada una y ahorita se me trabó, ahorita estoy grabando, pero no se preocupen si se, si voy a alcanzar a hacer el tutorial, ya se, ya se crearon todas voy a ponerlo negro, y negro, pues como están viendo así se hace una letra fracturada y bien hecha es muy buena herramienta de diseño gráfico, bueno, para los que les guste este tipo de diseño de de YouTube, que ahorita se está dando cuenta que en los, algunos backgrounds, si ustedes hacen, los han visto y si no saben, pues ya saben, aquí está su tutorial, eh, recuerden si no sirve este, este, este link, eh, aunque lo voy a tratar de subir a mediafire, bájenlo de, voy a dejar el link que yo vi de, de esto, de, y, o el, cualquier lugar donde diga, es un script, eh, pues está muy fácil de usar, como ya están viendo, está agarrando forma, mi, bueno, está deformando, mi de, recuerden hacer algo, no muy exagerado, que no se vea, tanto, que luego no se vea, de bueno la letra que quieran o los textos recuerden que no no se deben de pasar de la forma y que para que se vea bien tiene que estar con la forma original pero que no pierda su estilo o sea la de ahorita la puedo hacer está está viendo si parece una de pero hay otros diseños que he visto que se me hacen a mí no particular muy horribles de que tienen el no se les nota ni siquiera lo que quieren dar a entender con eso que es un cubo es un termino empiezan con un cubo y termina con un cuadra con un cuadrado o otra cosa que no es lo que querían y pues eso no empiezo con un cuadrado mejor para eso y hace que tanto tanto el problema no va a decir nombres de quién porque luego se enoja la gente es uno de los que me ve si me estás viendo wey bajarle tus chingaderitas no son muy no es que se vea mal es que se ve exagerado nos tiene que ver muy exagerado para que se vea bien y para que sea una marca de agua porque a mí me la última marca de agua la dice así y si tiene que ser en render sea en canal alfa para que se vea transparente si es que no tiene fondo porque algunos como alguien famoso que conozco lo tiene lo tienes con fondo y pues a mí no particular particular si si me gusta pero no sé le quita un espacio grande al al vídeo y pues no 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 es de mi agrado ponerlo en un vídeo pero si me gusta el diseño de y se pone de pulsions marca de y pues si quieren ahorita les pongo una algo para que se vea mejor por qué más lo voy a poner así me voy a poner negro no naranja para que se vea ya pues ustedes en photoshop les dan una texturita y se ve bien bueno a mi al menos me gusta así a ver que tal se ve si le voy a poner una textura bueno el vidrio lo haré de como hacer una marca de agua mejor a ver, nuevo ochocientos por ochocientos ok le pongo así donde está en que chingadera en donde estas documento en descarga en androids aquí 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 está y lo voy a abrir en photoshop aquí le voy a poner una textura a ver que tengo no 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 es no 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 texturas ponen aquí, colocar, layer, capas, ponen en superponer, ahora como se vería así, a ver, a mi se me hace bien así y se me hace como metálico, algo así, lo pongo como verdad, dispositivo, png, este sería mi, lo pondré aquí, luego esta misma, le voy a poner un fondo para hacerlo mi, con mi logotipo y pues quedará así, y voy a poner un fondo, así, le voy a poner otra textura, que perro amigos, así se vería a mi, así se verá mi logo, andale me pase de bestia, bueno pues, mi logo, ahí está, está bien chulo, lo vamos a guardar como logo, y este será mi nuevo logo, ok, y pues así se ponen materiales, así se des, se hacen las fragmentación de texto, igual lo pueden hacer con cualquier cosa, no nomás un texto, así que digan, oh my ya, nomás, nomás este sale con texto, no, bueno chicos, si no sabían quién soy, pues dices, suscríbanse, den like, y pásenlos a sus amigos, si les gustó den like, si no les gustó, mandenlos a su peor amigo, para que vean lo horrible que es el video y se enfade, pero el chiste es que ya lo viste, cabrón, completo cabrón, ya te chingaste y gracias por verlo, aunque no te haya gustado, aquí ya está, es algo de cultura general en artes audiovisuales, y si quieren suscribirse, eh, o quieren otro tutorial, mándenme un privado, o mándenme a mi Facebook, que va a estar a, allá, acá abajo, y en mi Facebook, suscríbanse a mi, bueno, síganme en Twitter, vean mi otro canal, que estoy por subir video, ya lo estoy editando, eh, pues ni más, ni menos, ya me voy, aquí, hasta luego amigos, gracias por ver el tutorial, y gracias al que me hizo la música, que el cual está en la descripción, y hasta la próxima, gracias.